Bueno, licenciada Maiva Carolina Yunis Acevedo, intendente municipal, todavía estamos un poco retrasados con el tema del censo, ¿no? La gente no se anota o no entiende cómo es la mecánica. ¿Qué podemos decirles para incentivarlos? Porque fuera de que la compensación económica no es mucha, pero como dijimos con el doctor Richard, un feriado medio día de trabajo, mejor 100.000 que nada, la comunidad necesita, ¿no? A veces tenemos que poner el hombro también. Justamente, el censo nacional es más bien una forma de trabajo voluntario prácticamente, lo que se paga es muy poquito, pero sirve realmente, es un certificado, ¿verdad?, que le va a servir después para dentro de sus currículum, para, no sé, de repente, porque esto tampoco no se hace todos los días, es un trabajo realmente diferente, que muestra esa voluntad realmente de la gente. Y bueno, no se tiene todavía la cantidad necesaria, ¿verdad?, para llegar, porque son muchas, realmente es mucha la cantidad que se necesita, son más de 4.000 personas, solamente para Pedro Juan Caballero. Y un poco sería interesante también que por parte de los jóvenes podamos hacer este trabajo, ¿verdad?, de llegar a los vecinos, porque es prácticamente una o dos manzanas para cada censista. Y el pago es 100.000 guaraníes por esas horas de trabajo. ¿10 casas nomás, ¿no? Prácticamente 10 a 15 casas que tienen que visitar, llenar el formulario. Esto lo pueden hacer, inclusive, hay diferentes formas, ¿verdad? Si el dueño de casa, de repente, es apto o entiende la mayoría de los datos que están en el formulario, inclusive el censista está habilitado a dejar este formulario en la casa, para que el dueño de casa lo pueda llenar y luego pasar a retirar. Entonces ya depende mucho también del censista, de la manzana o de la cuadra que le toque al censista, para que haga este trabajo, ¿verdad? Pero sí, yo creo que es un trabajo más de voluntariado, de horas de trabajo que sí le va a llevar, pero que le va a dar mucha experiencia, porque no es un trabajo que lo vamos a hacer todos los días, que lo vamos a encontrar en cualquier momento. Entonces creo que va también a retribuir, de alguna manera, a los que están haciendo. A los profesores y alumnos les da esto horas en certificado, horas cátedras o para sumar a sus certificados, ¿verdad? También es la ventaja que los profesores, docentes tienen al respecto. Y así como te decía, es sumamente alto la cantidad de números de funcionarios o de censistas, en el caso, que tienen que estar pendientes o hacer ese día el censo. Es por eso que también pareciera ser que son pocos todavía. Estamos en la mitad, prácticamente estamos entre 1.600 y 2.000 funcionarios o voluntarios ya de inscriptos y esperamos que se sigan sumando. Se tiene creo que ya el convenio entre la Secretaría de Estadísticas y el Ministerio de Educación para que chicos del segundo y tercer año, entre 15 y 17, 18 años menores de edad, puedan también ser censistas, pero que tengan el aval de los padres. Muchísimas gracias.